Señores, faltando 19 días para que el Congreso Nacional convierta en ley el presupuesto general de 2024, la oposición y el oficialismo se mantienen enfrentados. Y es que mientras los opositores dicen que no han sido escuchados y amenazan con abandonar los trabajos legislativos, los del gobierno afirman que impondrán su mayoría porque el país necesita esa ley. Nuestra periodista Wendy Hill desde el Congreso tiene diferentes reacciones al tema. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Los legisladores tienen el tiempo encima para aprobar el presupuesto del próximo año, pero los times y directes entre el oficialismo y la oposición mantienen el ambiente ardiendo aquí en la llamada Casa de la Democracia. La pieza tiene enfurecida a la oposición que asegura no fueron tomados en cuenta para aprobar el informe y califican de dictatorial a la bancada perremeísta. En ese sentido amenazan con abandonar los trabajos legislativos. Y si quieren entonces que nosotros aquí no vengamos al Congreso a hacer nuestro papel, a ser por lo menos escuchados, pues entonces estamos pensando seriamente con nuestro partido de como bancada de fuerza opositora de dejar el Congreso Nacional para que ellos elegilen solo. Ahora le toca al PRM aplicar su mayoría. Que la apliquen. Que el bloque más grande que yo vi aquí fue el del PRD. Y mira por dónde va. Después el PLD y mira por dónde va. El partido reformista era el dueño de la Cámara y mira dónde está. Eso espero yo también del PRM. Pero los oficialistas le dejan claro que son mayoría y que la aplicarán. Además le recuerdan a quienes imponían leyes que según ellos era el PLD al poder. Nosotros vamos a aprovechar que tenemos una mayoría y esa mayoría necesariamente tiene que expresarse. Esa es la democracia. Es respeto al centralismo democrático. El que usted puede sustentar una posición, pero si usted perdió, te perdió esa posición. No estamos actuando igual como actuaron ellos. Y ellos saben de la forma que actuaron aquí en la Cámara de Diputados. Y aquí en la toma de decisiones. Eso es algo que todo el mundo sabe y todo el mundo lo conoce. Y aquí se escucha a todo el mundo. La manzana de la discordia es la inclusión de los posibles ingresos que dejará el contrato del Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, que según la iniciativa suma más de 775 millones de dólares para el 2024. La comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto del presupuesto ascendente a un billón de pesos se reunió hoy también para continuar esos trabajos. Pues mañana se espera que el presupuesto sea conocido por los diputados y posiblemente aprobada la pieza. Desde Congreso Nacional yo me despido. Regreso a los estudios. Muy buenas tardes.